¿Qué onda familia? Bienvenidos a un nuevo video Yo creo que ya vieron el titulo del video, entonces No hay nada mas que explicar, y de hoy vamos a hacer La rutina legendaria de Ronnie Coleman Ok, y no digo legendaria Simplemente yo cuando la busque así decía, se los muestro Aquí de una vez, por si no me creen, cosa que la verdad Se me hizo medio extraña, porque a mi no se me hace Tan legendaria, la verdad, yo creo que He hecho rutinas un poco mas pesadas a como se ve esto Pero yo creo que lo que influye mucho aquí es el peso Porque Ronnie Coleman pues, solía meterle demasiado Peso a sus ejercicios, ah, y antes De que vayan a comentar, eh, a lo A lo largo del video, Ronnie Coleman le metió Mas peso, Ronnie Coleman hacía como El 4 veces mas peso que eso, no se si se han Dado cuenta, pero yo no soy Ronnie Coleman, yo no Tengo la masa muscular de Ronnie Coleman, yo no Peso lo que pesa Ronnie Coleman, y tampoco Cargo el mismo peso que cargaba Ronnie Coleman Entonces, esto lo hago por simple Entretenimiento, porque yo había dicho que iba a ser un 24 Horas como Ronnie Coleman, pero ahorita como ando En dieta, y no puedo como que Hacer la dieta de Ronnie Coleman por un día, porque tengo que andar Focus, enfocado en mi dieta, y bueno Entonces vamos a hacer eso hoy Vamos a darle duro, voy a intentar meterle Todo el peso que pueda, porque como saben Ahorita tenía 6 meses sin Un gimnasio, entonces yo el peso Lo tenía muy restringido, siempre cargué El mismo peso durante 6 meses, entonces Créanme que si está difícil como que regresar Y querer meterle full, o sea, querer meterle Todo el peso de una, o me puedo lastimar O pues no se va a poder, ¿saben? Porque me Desacostumbré a cargar ese tipo de pesos, pero vamos A ver, les prometo que voy a hacer mi mayor esfuerzo Voy a cargar lo máximo que pueda para que esté Mejor este video, que esté un poco más realista Y sentir la rutina como pues la sentí acá Nuestro buen amigo Ronnie, entonces ahorita estoy esperando A Edu en el estacionamiento, a mi bro Me va a ayudar a grabar ahorita este video, voy a hacer La rutina con él, bueno estamos a punto de iniciar Nada más les voy a enseñar lo que voy a Consumir de pre-entreno, ya me he hecho unas cosas ahí 10 gramos de creatina Este pre Que es el Venom de Dragon Pharma 2 gramos de arginina, yo creo que es todo nada más Carbos durante el Entrenamiento y un scoop de De aminoácidos, de clear aminos Bueno, nada más para explicarles de una vez, voy a poner La rutina aquí completa, voy grabando Ejercicio por ejercicio Y ahí si tengo tiempo, también les voy a explicar más o menos Lo que pueda conforme vaya avanzando en los ejercicios Ya les dije, todo más o menos es como que Del máximo peso, porque es como que El chiste de la rutina, ya que son, si no me equivoco Como 4 o 5 ejercicios, son muy pocos Entonces yo creo que la intensidad se debe de meter en el peso Vamos a ver que sale ahorita Ok, el primer ejercicio es un Barber Rose O sea, remus con barra, vamos a ir subiendo En progresivo, vamos a empezar con 45 libras Son 5 sets, vamos a empezar con este ejercicio primero Hay que después ir dejando la rutina para ir subiendo Vibing Ok, vamos en 45, 25 Si la sentimos pesada Pero, como para me vayamos subiendo Les voy diciendo que ahorita vamos a aumentar a 2 platos Después a 2.15 y vamos a ver si llegamos a 2.25 ¡Suscríbete! 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 Bueno, acabamos de checar Para hacer las cosas bien Más o menos como Ronnie hacía los Barber Rose Y pues ya los vimos bien Vamos a intentar hacerlos bien a partir de este set Si los hicimos mal, me disculpí ahí Vamos a ir por dos platos, dos de 45 Y aquí les dejo el video más o menos de como es el movimiento Si nos sale con madre y si no Mucho peso para nosotros Bueno, vimos en el movimiento Que nosotros estábamos todavía contrayendo la escápula Tiene que ser hasta abajo Estirar toda la espalda y luego subir Vamos a intentar hacer este set así Son dos platos de 45 por lado Si no, pues le vamos a tener que bajar peso Pero vamos a intentar de aquí En el próximo set hacer el movimiento correcto Vamos a intentar de aquí Está mucho más cabrón Mi problema es en el agarre primero Como tengo seis meses sin hacer deadlift Perdí mucha fuerza en el agarre Y le estoy dando sin straps ni nada Y no tenemos tampoco magnesia Entonces vamos a subirle Y ya después nos pasamos al siguiente Como pudieron ver llegamos a dos platos de 45 y 20 Entonces el siguiente ejercicio Son remos en polea baja sentado Aquí son cuatro sets de 10 a 12 Igual vamos a intentar meterle máximo peso Vamos a darle ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Bueno ya terminamos con los rows, ahorita vamos a hacer pulldowns, llegamos al máximo peso que se puede y los calones se han puesto en la baja, sentados y ahorita sigue en esta máquina que es nueva, de hecho ya no estaba antes en el gimnasio, vamos a hacer 3 series de 10 a 12 máximo peso. ¡Suscríbete al canal! Sí nos hicieron bien difíciles, más porque le metimos casi todo el peso que pudimos y yo me tuve que aventar 2 series porque en una la toma no se grabó bien, entonces la tuve que volver a repetir, pero ahorita vamos por el último que vienen siendo pulldowns con este agarre. Vamos a sacar el máximo peso, la espalda la siento destrozada, entonces influye bastante el peso, pero bueno, vamos a terminar la rutina. Bueno familia, ya vamos por el último set, me tuve que poner de nuevo la camisa porque ese abanico de ahí, en combinación con el pre me están dando demasiados escalofríos y me estoy enfriendo demasiado, ya hasta perdí mi bombeo, entonces voy a terminar la serie, voy a tratar de entrar un poco en calor, voy a calentar tantillo y ahora nos vamos a aventar la última serie que es con el máximo peso. Ok, no sé si se escuche porque traigo este pedo, pero ya vamos por el último set, les voy a enseñar el peso, es el peso que vamos a hacer de último set, nos faltan dos barras para llenar todo, entonces ya con este peso concluimos la rutina, vamos a darle. Bueno, ya acabamos toda la rutina, estuvo pesada relativamente porque teníamos alrededor de seis meses sin cargar ese peso, les digo, estábamos acostumbrados a cargar, en remo con barras estábamos acostumbrados a un plato de 45 por lado, ahorita le metimos dos platos de 45 y un plato de 20 por lado, entonces sí fue como que mucha diferencia, pero sí pudimos, entonces por eso yo creo que sí dimos como que nuestro mayor esfuerzo y en los remos igual todo el peso, en los pulldowns sí fue, nos faltaron como, no me acuerdo cuántas barras para sacar todo el peso y en el último ejercicio sí sacamos, nos faltaron dos barras para todo el peso, entonces fue algo decente, fue algo chido, estuvo buena la rutina de mi buen Ronnie, espero que les haya gustado este video, ya saben que si quieren que haga más videos como este, déjenos en los comentarios para escucharlos y hacer los videos, ya les había prometido algo de Ronnie, todavía no he dicho que no, se viene el 24 horas como Ronnie Coleman, pronto, nada más déjenme descansar unos días para poder hacer su dieta, también gracias aquí a mi buen Edu Sainz por venir, ayudarme a grabar, por estar en el video y todo, entonces también cualquier video que quieran que haga aquí en collab con el buen Edu, en los comentarios ya saben, no puedo hablar, estoy demasiado cansado, ya saben que mis redes sociales están aquí abajo, también los links de mis patrocinadores si quieren agarrar cualquier playera de las que yo uso en mis entrenamientos, videos, fotos, etcétera, mi Instagram igual en la descripción y nos vemos en el siguiente video familia, fuck yeah bro, como de costumbre, yo buddy I'm shocked, not enough!